En negocios en tu mundo, coaching con caballos, lo que tienen para enseñarnos estos ejemplares para el mundo de los negocios. A propósito del postconflicto, lo que vino a decir el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre innovación y emprendimiento. La Escuela de la Riqueza, presencial y en Internet, un ejercicio permanente de reflexión sobre el valor de la felicidad y el éxito. Y en nuestra sección se rompe el techo de cristal la compañía Argos y cómo desmasculinizó los cargos. Esto y mucho más en nuestro programa Negocios en tu Mundo. Este lunes a las 8 de la noche por Teleantioquia.